Y llegó el momento de comenzar el curso, así que, una vez más, bienvenidos todos y comenzamos ya en materia. Hemos querido que sea de una manera suave, de ahí que el primer módulo se llame así, jugando con los números. Porque lo que queremos es eso, que os habituéis a los diferentes conjuntos de números, a su estructura y a sus propiedades, y también a la notación matemática. Somos conscientes de que vuestros perfiles son diferentes, por eso hemos querido utilizar este primer módulo introductorio para homogeneizarlos. Así, imaginamos que vuestra reacción ante esta avalancha de números y expresiones ha sido, posiblemente, una de estas tres. Igual algo espantados, intentando descodificar qué era cada una de las expresiones. Igual habéis tenido la sensación de que esto me es familiar, aunque no recuerdo exactamente cómo iba. O puede que, para muchos de vosotros, realmente ya tengáis cierta agilidad trabajando con los números. Os preguntaréis, posiblemente, qué hacer en cada uno de los casos. Y aquí van nuestras propuestas. Y comencemos por aquel perfil que necesita más ayuda para poder seguir el curso. ¿Qué hacer? Bien, pues algo tan sencillo como seguir el módulo 1 al completo. Repasaremos los diferentes conjuntos de números, desde los naturales, enteros, racionales, reales y complejos. Lo haremos a través de vídeos, donde os propondremos ejercicios, os explicaremos los conceptos, os propondremos algunas respuestas. Y todo ello con el claro objetivo de que, al acabar el módulo, estéis familiarizados con los principales conjuntos de números que necesitaréis para afrontar el resto del curso con garantías. Para aquellos de vosotros que habéis tenido una primera reacción de que me es familiar, pero igual a que yo bien no recuerdo cómo iba, os hemos preparado un test que encontraréis en MiriadaX. No es el test inicial de módulo, sino es un test previo y completamente optativo, que hemos llamado test de conocimientos previos. La idea de este test es que, al finalizarlo, tengáis una propuesta de nuestra parte de cuáles son los vídeos que deberíais ver para afrontar con garantías el resto del curso. ¿Y el tercer perfil? ¿El de aquellos que se han sentido muy cómodos ante la imagen inicial? Pues para ellos puede que esta primera semana sea algo más relajada. Podéis hacer el test que ya he comentado hace unos segundos. Si estáis realmente muy seguros de vosotros mismos, podéis lanzaros al test de final de módulo. Pero igual la primera impresión no ha sido suficiente, ha sido simplemente una lluvia de números y expresiones. Así que permitidme que os muestre con algo más de detalle algunos de los conceptos que cubriremos durante el curso en este módulo primero. De los números naturales recordaremos sus principales propiedades, así como el concepto de demostración por inducción. De los enteros nos interesará repasar bastantes conceptos, desde su definición y propiedades, el concepto de división entera, de divisibilidad y el algoritmo de Euclides, que nos ayudará a su vez a repasar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. De los racionales y de los reales nos interesará repasar su estructura, propiedades y de los reales también repasaremos las potencias y los radicales. Y finalmente, de los números complejos, una muy breve introducción, puesto que el último de los módulos está dedicado íntegramente a ellos. Os recuerdo que sea cual sea el itinerario elegido, al final del módulo tendréis un test obligatorio antes de pasar al módulo 2. Y no olvidéis que esperamos vuestras aportaciones en el foro. Además de las aportaciones generales, encontraréis en él una carpeta llamada Construyendo la nueva lista de ejercicios MOOC, con la propuesta de que seáis vosotros quienes, durante vuestro estudio, ya sea de manera individual o en pequeños grupos, hagáis propuestas de ejercicios que os surgen durante el estudio, su enunciado y su respuesta. Vosotros mismos podéis utilizar estas listas en vuestro estudio y votar aquellos que consideréis más interesantes. Los más votados pasarán a ser la nueva lista de ejercicios para la próxima edición del curso. Vuestro nombre y vuestro país también aparecerán en la lista de los ejercicios, así que, si os parece bien la propuesta, no olvidéis indicarlos a la vez que indicáis el enunciado y la solución del ejercicio. En el apartado de Preguntas y Respuestas podéis indicar aquellas preguntas que os surjan. Las más votadas les daremos respuesta al final de la semana. Esperamos así que con todo esto podéis afrontar con garantías los siguientes módulos. Que disfrutéis del estudio.